Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más sobre uno de mis vehículos de colección y ahora vamos a revisar un auto con forma de animal, así es, un auto parte máquina y parte animal y bueno, que es precisamente de la sublinea de Hot Wheels Street Beats y bueno, este es el segundo Street Beats que compro y bueno, espero comprar más adelante porque me encantan esos autos con forma de animales y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el Sharkvite versión Hot Wheels bueno, aquí podemos ver a este hermoso automóvil, tal cual les dije, este automóvil es un Sharkvite, parte máquina, parte animal y bueno, como podrán ver, como su nombre lo indica, tiene forma de tiburón y bueno, podemos ver entre muchos detalles, bueno, podemos ver que el cuerpo es de color celeste podemos ver que tiene unos vinilos, unos grafitis simulando los dientes del tiburón y bueno, también tiene el logo de Hot Wheels en ambas aletas bueno, ya mencioné el graffiti de los colmillos bueno, ahí podemos ver que tiene moldeada aquí su cola también, bueno, tiene moldeada aquí su aleta bueno, podemos ver entre más detalles, bueno, que podemos ver que su mandíbula inferior su mandíbula inferior tiene movimiento, como ustedes pueden apreciar podemos ver que los colmillos de arriba son cromados en color plateado y metálicos mientras que los colmillos de la mandíbula inferior que tiene movimiento son en plástico y de color gris bueno, podemos ver que tiene moldeado sus ojos, pero no están bien detallados podemos ver que debajo está el motor del vehículo podemos ver que aquí tiene tres escapes, o tubo de escapes, o salida escape, como quieran decirle acá atrás y bueno, podemos ver que las ruedas, las ruedas son de color morado mientras que las llantas son de color negro, como ustedes pueden apreciar muy, muy bonito este auto y bueno, este sí lo recomendaría más como el... este lo recomiendo mucho más que el Chevelle SS Vagon que ya revisé y bueno, porque a mí me encantan los... los autos con forma de animales de Hot Wheels y bueno yo ya tengo uno es el Perfect Speed que revisé hace unos cuantos meses atrás y bueno ya saben, 100% recomendable este modelo y... y bueno, con esto me despido no, antes de despedirme quería decirle que este también lo compré junto con el Chevelle SS Vagon que ahí mismo en Quintero que me costó dos mil y tanto ambos modelos y bueno lo comp... ahora sí, con esto me despido nos vemos, adiós comenten de me gusta y suscríbanse cuando lo vean Camifuera, chao